¿A la gente no le gustó el evento? ¿El peor aniversario de Dota 2? ¿Un pésimo evento a lo mejor? Y bien, luego de unos días llegó la hora de definir si realmente el evento de aniversario de Valve es verdaderamente bueno o verdaderamente mal, como muchos están diciendo que fue este evento, ya que en la comunidad hay opiniones realmente mixtas sobre el evento. Así que para entender mejor todo el asunto, me adentraré en las comunidades y buscaré opiniones de todo tipo, desde las hiper mega positivas hasta las que realmente son negativas, y porque cada una surge y ya al final daré mi opinión al respecto de todo el evento en general. Así que antes de empezar, recuerda que tu suscripción apoya mi contenido y dime, ¿sientes pasión por Dota 2? Hey, ¿quieres convertir tu pasión por Dota 2 en una fuente de ingresos? Entonces, Once Beth te puede ayudar, con un sitio de apuestas totalmente legal y que cumple con todos los requisitos reglamentarios, te brindamos una oportunidad única para apostar en torneos y eventos de juegos móviles o de computadora, pero aún hay más. No pierdas la oportunidad de ganar dinero en tus juegos favoritos y únete hoy. Forma parte de una comunidad de jugadores exitosos. Y para que el próximo evento sea aún más emocionante, apuesta por el ganador e inscríbete con mi código de promoción, ELMAGO1X, y obtenga un bono de bienvenida de hasta 100 dólares. Empecemos por las opiniones negativas. Estas en su mayoría se centran en cómo el evento fue vendido por Valve, como algo muy, muy grande, en el sentido de que llevaba mucho tiempo trabajando en él y nosotros llevábamos mucho tiempo esperando el evento. Y Valve, lo único que nos decían respecto de todo esto es que aún estaban trabajando en el contenido del evento, y al final el resultado ni siquiera tendría que llamarse como tal un EVENTO, ya que realmente solo es un cofre con 13 ítems, los cuales en su mayoría no son tan especiales. Ni minijuego, ni cinemáticas, ni el reemplazo de los Battle Pass. Nada que haga que este EVENTO se llame EVENTO. Así que, ¿por qué se está llamando así? Si como tal, es únicamente una forma en la que Valve te invita a jugar Dota 2. Siendo una decepción lo que nos dio Valve, el que el evento sea tan simple. Es más, muchos incluso llegaron a decir que el evento solo es la primer parte de la celebración, y que en futuros días veríamos enrosado el contenido. Sí, así es. En esta parte de la comunidad se estaba pensando que ya básicamente Valve tenía que sacar algo más, porque básicamente la gente estaba tan decepcionada, que no veían posible que el evento de aniversario simplemente sea un cofre con 13 ítems. Que además, con respecto a las skins, estos son rediseños de ítems del pasado, o efectos de otros eventos, los cuales simplemente Valve dotó de toques dorados. Y ya con eso, tenía su disque mega evento. En oposición a estos comentarios, están las opiniones positivas sobre el evento. Para las personas que el evento es realmente bueno, pues insta a que la comunidad juegue Dota 2, no de una forma imposible ni exagerada, ya que realmente solo debes ganar un juego, y el cofre te asegura que no tendrás ítems repetidos hasta tener los 13. Siendo básicamente un evento que se celebra jugando Dota 2. Pero además, hablan de cómo es interesante que Valve no recuerde el pasado, con cosas importantes de cada año, que para muchos estos detalles son interesantes, y tener una especie de recuerdo de ellos es un gran detalle. Teniendo en cuenta que en teoría este cofre tiene casi las mismas recompensas que tendría un Battle Pass, o sea, dos arcanas y dos ítems persona. Este cofre tendría algo muy similar a esto. A las arcanas tiene algo similar con el conjunto del Air Shaker de Lava, que sí tiene muchas características que tendría un arcana convencional. Y tenemos el ítem persona de Mirana, con una capa blanca que es simplemente increíble. Así que viéndolo de esta forma, este cofre sí es como la mitad de un pase de batalla. Solo que con la diferencia de que este cofre sí lo puedes completar únicamente jugando, más no pagando nada. Lo interesante es cómo las partes realmente saben defender su punto de vista. Los primeros diciendo que el evento es insuficiente en relación a la importancia de lo que es el aniversario de Dota 2, y el tiempo, entre comillas, que le dedicó Valve a su desarrollo. Y otros diciendo que las quejas no tienen fundamentos. En primera, porque el evento jamás se anunció como un gran evento, y que el cofre es completamente gratis, y eso debería ser suficiente para poder disfrutarlo. Que en general, la comunidad no estaría contenta con nada completamente. Que si salía un minijuego, lo empezarían a comparar con otros eventos del pasado. Y que si salía un pase, la gente se quejaría de que deben pagar por un evento de aniversario. Y vamos a ser honestos, esto sí hubiera pasado. Ya que la comunidad tiende a ser muy quejumbrosa en este sentido. Y es verdad, solo ponte a pensar. ¿Qué evento o qué minijuego sería lo suficientemente significativo como para celebrar 10 años de Dota 2? A lo mejor, un Diretide, un Eganims Library, ¿qué minijuego puede ser tan, pero tan significativo como para celebrar los 10 años de Dota 2? A lo mejor sí fue una buena decisión el seleccionar al propio Dota 2 como el minijuego que celebra el evento. Pero claro, hay que recordar que este evento iba a salir junto con la 7.33 originalmente. Así que como tal, este cofre no iba a estar solo, sino que iba a venir con una serie de grandes cambios. En la respuesta a la otra parte comenzó a decir que aceptar esto, y sobre todo alabarlo como algo bueno, es conformarse con lo mínimo que puede ofrecer Valve. Pues en el pasado ya nos ha dado eventos increíbles que son mucho más completos que este aniversario, que según iba a ser una gran celebración para todo el mundo. En pocas, la comunidad se está dando unos contra los otros, y al final nadie está del todo contento. Pero ahora, ¿quién tiene la razón? Pues ninguno realmente, ya que sí, Valve puede ofrecer muy buenos eventos, mucho más completos y con mejores mecánicas. Pero algo importante de esto, es que estos eventos le tomaron mucho tiempo a Valve el desarrollarlos. No aparecieron de la noche a la mañana, y esta vez, como ya he mencionado, Valve está ocupando su tiempo y recursos en las actualizaciones, la solución de bug, y los eventos están más bien en un segundo plano. Pero del mismo modo, fue el propio Valve el que alimentó la ilusión de la gente. Cosa que se pudo haber evitado si desde un inicio Valve decía que no era un evento, sino un regalo de aniversario. Igual creo que allí muchos hubiéramos pensado que nos van a dar una arcana gratis, o ítems inmortales, o cosas así. Pero eso hubiera sido mucho mejor que pensar que este evento iba a tener un minijuego, actualización grande, e incluso la salida de un nuevo héroe. Ahora, mi opinión personal del evento. Mi opinión personal sobre el evento, es que el mismo es bueno. Es que me encantan los detalles de los 13 ítems, los eventos a los que recuerden, y sobre todo, que este evento hizo que muchos volvieran a jugar Dota 2 de una forma mucho más recurrente, por ganar justamente los 13 ítems. Y esto ya no es tanto mi opinión, sino que son números de la comunidad. Pues antes del evento, la media de jugadores de Dota solía estar entre los 250 mil, y con picos de más o menos medio millón de jugadores simultáneos. Pero con el evento, prácticamente la media se disparó, con picos más bajos por encima de los 300 mil jugadores simultáneos, y con grandes picos de más de 800 mil, donde en conjunto con los cambios de conducta y el sistema glico, y demás cosas que ha implementado Valve en arranques, esto se ha traducido en muy buenos juegos, o al menos son los que me han tocado desde mi punto de vista. Y en general, aunque sí creo que muchos ítems no son la gran cosa, el ítem de Shaker de Lava me fascina. Quiero decir, si lo comparas con el modelo original, te das cuenta de lo asombroso que es, y simplemente no puedes evitar decir que es una gran pieza para poder combinarlo. Y sin mencionar que en conjunto con cualquier ítem, te ves genial. Y ya ni te digo si tienes la arcana y este ítem, es un conjunto simplemente increíble. Ahora, no voy a decir que es lo que me esperaba, ya que Valve ofreció más cosas, y yo también esperaba que el evento fuera diferente, pero tampoco fue una decepción del todo. Pero lo que me interesa saber es a ti que te pareció el evento de aniversario. ¿Crees que pudo ser mejor o estás feliz con lo que tienes? ¿Acaso Valve hizo mal en ilusionar a la comunidad con tanto trabajo? ¿O será que a lo mejor este evento con la 7.33, que es donde debía salir originalmente, se hubiera quedado bien? Cuéntame en los comentarios, ¿tú qué opinas? Y bien, es así como llegamos al final de este video. Espero que les haya gustado. De ser así, regálame tu buen me gusta, suscríbete si aún no lo has hecho, coméntame algo aquí abajo, y cómo no, no te olvides de compartir esto con tu leyenda favorita. Yo soy el Mago de Lore, y por el día de hoy, bye bye.